Las bombas habían destruido todas las escaleras que llevaban a la oficina de Lupino. La ruta alternativa llevaba allí por los tejados adyacentes. Para ir al tejado tenía que llegar al ascensor a través de la puerta cerrada de arriba. Entrega de pizza. ¡Nunca te he visto antes! ¡Piérdete, bromista! ¡Piérdete, broma! ¡Qué diablos! ¡Hey! ¡Piérdete! No, no dispares, yo no. ¿Conoces la lavandería? ¿Yo? No. Entonces no me pares. ¿Qué? No. ¿De la lavandería? Sí. ¿Los crozco? Sí. Introduceme allí. Vale, vale. Vale, vale. Vale. Era dinero sucio. Vale. 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 Dragura ha prometido dar los pasos necesarios para llevarle ante la justicia. Cuáles puedan ser esos pasos, todavía es algo que está por verse. Para el noticiario de la CNN de Nueva York, les habla Kira Silver. ¡Maldición! ¡Maldición! Flamingo, but someone who looks the part down to the finest detail, except that he's evil. I'm hiding in the shadows, watching the world fold. The flamingo speaks. He can speak here. It's... That's... Here is part one of the television. Somehow I know this is just... Don't ask me now. And I, not me, but my double. ...Nonsense sparks it. What? ¡Gracias! 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 ¿A qué demonios os jugáis estando ahí de pie? ¡Nos están bombardeando! ¿Qué estáis haciendo? ¡No estáis haciendo nada! ¿Qué hacéis? Esto es la guerra bajo la mierda o el ladr... Vinny Goñiti, el hombre por el que he matado para poder verle. ¡Pain! ¡Maldito Federal! Desde el primer día sabía que había algo raro contigo. ¿Qué crees que estás haciendo? Eres un maldito poli, no te respalda a nadie. No puedes venir aquí diciendo lo que quieras, como si tuviera algún sentido. ¡Ah! ¡Por Dios! ¡Por Dios! ¡Me ha disparado! Estás muerto, Pain. ¿A qué demonios estáis esperando, simios? ¡Matadle! 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 ¡Encantados, jefe! Goñiti se largó. Yo hice como Chou Yun-Fat. Había una... La carta estaba dirigida a Don Punchinello, pero Vinny nunca tuvo el valor de terminarla. Jack se ha vuelto loco. La otra noche disparó a Dino porque quería ver cómo quedaban sus sesos esparcidos en la pared. ¡Es un espeluznante perro loco! ¡Nos estamos quedando rápidamente sin hombres y sin negocio! Goñiti había estado viviendo con un miedo mortal hacia su jefe. Jack Lupino era un psicópata. Está arrugada en la mesa de Goñiti. Vinny Goñiti estaba huyendo asustado. Podía correr, pero con una bala en su estómago como una botella de tabasco rota, se estaba quedando sin tiempo. Él sabía dónde estaba su jefe y yo quería saldar las cuentas con Jack Lupino. Goñiti se estaba moviendo rápido. Yo no sabía nada sobre los ángeles, pero es el miedo lo que da alas a los hombres. ¡No sabía nada sobre los ángeles! ¡Gracias! 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 Goñiti hizo autostop. Para alcanzarle tendría que seguir su pista. ¡Gracias!